La gente no tiene idea de lo que está votando. ¡Vamos a dejar atrás el pinochetismo por fin! Es decir, ¿qué votaron allí? Por primera vez Colombia tendrá un presidente de izquierda. Votaron el cambio, ¿qué votaron aquí? En Perú, las autoridades electorales proclamaron finalmente a Pedro Castillo como ganador de las elecciones presidenciales. Votaron el cambio, ¿en Chile qué votaron? Boric se impuso con una agenda que alimenta las esperanzas de cambio. Votaron el cambio, pero la gente está tan estupidizada que no se le ocurre preguntar, ¿y qué significa cambio? Pero Boric va a cambiar todo. ¿Qué vamos a cambiar? Damos por hecho de que el cambio es necesariamente bueno. Cuando el cambio es simplemente el paso de un estado de la cosa a otro estado de la cosa. Por ejemplo, la enfermedad es un cambio respecto de la salud. La muerte es un cambio respecto de la vida. Cambiar no significa que vas a cambiar para bien. Y después se arrepienten. ¡Ni va a caer! ¡Ni va a caer! Aquí, ¿cuántos arrepentidos que votaron el señor que los gobierna ya tienen que se están arrepintiendo de lo que hicieron? En Chile, arrepentidos totalmente por la nueva carta magna que están armando, le van a decir no, en breve. Proceso constituyente que en sus últimas dos semanas registró un alza para el rechazo. Por primera vez superó el 50%. En Argentina, los votantes de Alberto Fernández que pensaban que iban a comer asado comen polenta. Así es que pueden comer polenta. El país vive castigado por la inflación entre las más altas del mundo y la pobreza. ¿Estupidizados por quién? Estupidizados por un sistema de medios de comunicación masivos. Si el cabro que está en la población y que sale a delinquir, obviamente, que no tiene las mismas oportunidades. Por colegios y universidades totalmente funcionales a las izquierdas que gobiernan. En su momento detuvo la clase y dijo que ella iba a salir de ahí porque no podía compartir el espacio con alguien que pensara como yo. Estupidizados por la industria cultural. Y ahí dice, clarito, hermana, apruebo. Por la farándula. Estupidizados por las escuelas. Ese profesor si hubiera sido un día normal. Si hubiera sido un día normal, probablemente esa persona no se rompe el metro. Estupidizados por el sistema en general. Pero la derecha también tuvo un problema, ¿no? Al no plantear su discurso y lo que piensa en los medios. Al no dar una batalla cultural, ¿o no? También habría que hacer una autopista. La derecha fue tan o más idiota que la izquierda. A ver, la izquierda no fue idiota. Son idiotas los izquierdistas que creen que el sistema les va a dar una vida mejor. Y después tienen que escaparse hacia otro país que verdaderamente funciona. Pero mucha gente de derecha también es perfectamente idiota. Sin dudas. ¿Por qué? Porque se pensaron que el hombre dependía de cuentas y no de cuentos. Correcto. Entonces, las derechas venían aquí con un gráfico de barras, con una tablita de Excel y te explicaban todos los números que yo te di recién. Es el típico discurso de las derechas. Ahora, ¿qué faltó? Falto el cuento. La gente no vive solamente de cuentas. Y la derecha se quedó sin ningún cuento. Tenían puros tecnócratas. Ellos se pensaron que mientras la economía funcionara más o menos bien, la gente iba a saber que tenía que votar a la derecha. Y eso no ocurrió en el país económicamente más exitoso de América Latina que fue Chile. En Chile no hubo ninguna crisis económica que los llevara al comunismo en el cual se están enterrando ahora mismo. En Chile explotó por cuatro centavos del metro, que llevó a una seguidilla de revueltas. En Argentina no explota nada. En Venezuela no explota nada. ¿En Cuba no explota nada? La hegemonía cultural. No tienen intelectuales, no tienen filósofos, no tienen sociólogos, economistas y gracias. Entonces, para ellos, todo lo que acontece en el marco de la facultad de filosofía, humanidades, letras, son cosas de pobres hippies estúpidos que no van a tener ninguna inserción social. Al contrario, ahí es donde se fabrica la cultura. Y lo que se está fabricando ahí te pega 20 años más tarde. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos, ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que, si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice Unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya. Gracias por ver el video.